Oigan, pues la neta, hoy me aventé solito aquí a... Bueno, dadas las circunstancias, aparecieron en un municipio de Yucatán que se llama Oshputzcap. Este, y todos me empezaron a decir que hay un lugar, que hay un castillo que espantan y que la mamada o que está vacío, que no hay nadie, pero que está chingón. Muchas cosas me empezaron a decir, entonces yo quiero desmentir un mito, ¿no? Ir a ver qué pedo, a ver qué hay, ¿no? Ya vieron que pues esta semana no subimos video y pues la neta, pues para que se entretengan un ratito, les voy a grabar algo ya que, pues Hecha está de vacaciones por un corto tiempo. Pero vamos a dar un rol y vamos a checar, a ver qué pedo, ¿no? Lo único que está un poco raro por aquí, padrino, es que por esta zona de, creo que estoy por Peto, no sé dónde ver yo soy, como que las bandas están un poco más tumbadas, como que cada vez están un poquito así como que más de maleantes, como que un poco más cholo. Entonces esa madre me está poniendo nervioso porque estoy un poco, pues la neta estoy solo, estoy solo. Y pues no sé qué pueda pasar, que yo esté subiendo ahí solo, en esos lugares y la chingada. Ahí me va a llevar la verga, ¿no? Dale, hijo de puta, tengo prisa, me va a entrar la noche. Bueno, ahí están los cerritos. Está grueso el malandreo, ahí está grueso el malandreo por estas zonas, padrino. A ver si no me carga la verga. ¿Ves a ver? Según aquí es Peto, tenemos que llevar aquí a izquierda. Bueno, padrinos, pues no sé si lo llegan a ver. Bueno, no sé si ustedes lo aprecien, pero yo lo veo así, desde aquí, bien colosal. Bueno, según eso es el castillo donde existen muchas dudas y... Pues de ahí salen muchos mitos. Ahorita vamos a ver si logramos trepar hasta ahí, incluso hasta entrar. Pues vamos a ver si lo logramos. Buenas tardes. Buena pregunta. Para subir ahí, ¿se puede subir en coche? He visto que algunos sí suben en coche, pero la mayoría veo que se van caminando. No está lejos, está no atraciendo, no da la vuelta. No es que tú llegas. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero igual si tienes un mismo caso, ahí parece que hay para la vuelta. Padrinos, miren, espero que el viento no esté rompiendo de la madre al audio, pero... Esta es la subidita. No sé dónde verga está esa madre, pero... Ah, bueno, ahí se ve, hasta ahí se ve la punta. No sé si vaya a subir caminando o pueda subir en el coche, pero... Yo creo que voy a intentar subir en el carro porque sí. Me da miedo que yo suba con mis cámaras y cosas así y me roben. Esta madre dice, no pasar. O sea que si pasamos, acá hay una casa. O sea que me den un escopetazo. ¿Qué dicen, padrino? ¿Pasamos o no pasamos? ¡Guay, dené! Puta madre, estoy nerviosa. Hasta por los sonidos de las pinches culebras escucho. Acabo de descubrir que hay otra casa subiendo. Entonces espero que no haya alguien con una escopeta y meter un balazo. ¿Por qué te han sido estas mamadas, eh? Espero que se suscriban al canal, güeputas. Y compartan el video y la chingada. Listo, padrinos. Como se pueden dar cuenta, pues... Pues ya llegamos a este... A este castillo malévolo. Y pues la neta, este... Pues vamos a empezar a desmentir... Qué es lo que hay, ¿no? Bien, vamos a entrar. La neta, vive Solimán acompañado de este dron. Y... Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¡Chau! Puta puerta que me asustó Esa que me estaba azotando hace rato Pensé que había alguien adentro No sé qué pedo, eh Tienen una pintura chida Yo creo que este video se va a llamar Este Un asco de video Porque nadie nos dice nada Todos nos dicen que puta que se construyó en el siglo XVIII Que asustaban Que la mamada La neta es que sepa la verdad Quien habrá construido este lugar No sé como para qué o qué pedo Pero si sube alguien aquí y me quiere joder Me va a joder Me va a quitar Está saliendo una señora Viene una señora y Creo que es una muchacha Ahorita sigo grabando padrinos Viene una persona Oigan pues Este Pues como les dije hace rato Venimos a desmentir Lo que pasa por aquí Hace rato estaba un poco asustado Viendo todo el desmadre Hasta para llegar acá Pero Pues ahorita ustedes Como pudieron ver Pues había gente por acá Y me encontré a Alejandra Ella es este Pues es como que No sé si decir la dueña Pero pues es De la parte de la familia Que construyó este lugar Y pues ella nos puede contar Este Un poco de la verdadera historia De lo que se dice De este castillo ¿Verdad Alejandra? Sí, así es Bueno pues este Mi abuelito lo construyó Él se llama Carlos Carrillo Vega Y pues era una persona Que siempre Nos consentía Siempre viajaba Y pues junto con mi abuelita Y pues hacía todo eso Para consentirnos Y pues así fue Pero pues ya ven Todos los que decían Que aquí había muerto alguien Que aquí había vivido una bruja ¿Qué otro decían? Ah, que estaba embrujado Que no sé qué Pues ya vieron que no Nada más es una familia Que lo construyó, ¿no? ¿Tu abuelito cómo se llamaba? Carlos Carrillo Vega Carlos Carrillo, ¿no? Y él me dicen que Pues el lugar Pues han robado muchas cosas, ¿no? Sí Porque se han ido de viaje Y todo Sí, mi abuelito se iba mucho Viajaba mucho a España Y pues tuvieron la oportunidad De conocer muchos lugares Pero este Pues traían muchas cosas de viaje, ¿no? Y habían acá Meclavos Había estatuas Habían muchas cosas Pero pues un día Nos fuimos de viaje Y pues todo salió Todo se lo robaron Todo se lo robaron Bueno, nada más esto No hace sino más que subir Y que pues entrar así muy locos Aunque mucha gente lo ha hecho Sí Realmente eso Porque no saben Que es propiedad privada Pero pues Alejandra nos explica Que este lugar Es propiedad privada Les pertenece a su familia De hecho ellos viven En la casa de al lado Enseguida lo van a ver Sí, sí Y pues pedir permiso, ¿no? O subir así ¿O qué onda? Y pues estén A veces vienen Extranjeros Y pues la verdad Les pedí permiso Y con mucho gusto Pues vamos a darles La entrada Ok Este castillo ¿Cuánto tiempo tiene Que se hizo? ¿Qué onda? Es muy antiguo Como la gente dice Más de 30 años, sí Más de 30 años Ah, ok Porque la gente Había ¿Sabes qué leí? Ah, una persona En mi Facebook Puso que se construyó En el siglo XVIII Nada que ver No, no, no No, no Para nada Es una casa En forma de un castillo Y No está construido de piedras No, no No está construido De cerros Ha hecho de bloques, ¿no? Así es De bloques, de cemento Todo lo que conocemos Sí, así es Nada más que pues Tu abuelito le dio forma De castillo Y le dio forma de Y pues lo hice en un lugar estratégico Porque pues Está exactamente en la En un cerro En un cerro Que está visto Así es Y las cosas que él compraba Como las mesas Los cuadros Las armadoras Las traía del extranjero Sí, las traía De muchos países Que había Ha venido Jaime Maussan Me comentaron Igual Nada que ver ¿Verdad? Que porque había Habían avistamientos OVNIs Para nada Puro mito Ya lo ve Pero pues bueno Ya venimos a desmentirlo ¿Cómo se llama el castillo? ¿Tiene algún nombre? No No tiene ningún El castillo de la familia Carrillo La neta ¿Y dónde está? ¿Dónde estamos ubicados? Más o menos Es en Es el municipio de Xhuzcab ¿No? O Xhuzcab, Yucatán Bueno esa parte Dice en el cerro O la parte Más alta Así lo conocemos aquí Pues ahí está Padrinos Ahorita le vamos a dar No lamentablemente Alejandro no tiene Las llaves No vamos a poder entrar Yo creo que eso Falto nada más Pero este Yo creo que por ahí Por internet Podemos encontrar Algunas fotos Y las vamos a subir Y pues mientras Este Pues vamos a dar Una caminata Pues alrededor del castillo Ya Para que ustedes sepan Y rompiendo este mito Del castillo De ¿Cómo se puede llamar Este lugar? De Xhuzcab El castillo de Xhuzcab El castillo de Xhuzcab Así Sencillo Nada de que Pues nada de que Castillo medieval Y que construyó un príncipe Y que se mató el príncipe Pues vamos a dar Una última vuelta Padrinos Y nos estamos viendo Vámonos Vámonos El Esta Vámonos Gracias por ver el video.